En esta ocasión vamos a ver Stable Diffusion dentro de Google Collab. Google Collab es un entorno de ejecución de Google y podemos ejecutar código en Python. Tenemos un cuaderno creado por esta persona, QUNASH, y ya nos deja preparado todo el sistema que necesitamos para tener una interfaz web con Stable Diffusion modelo 2.1. Vamos a ir ejecutando los pasos y voy a ir explicando un poco muy por encima. Cuando ejecutamos el primer paso, simplemente darle aquí a ejecutar, ya se está ejecutando, se va a instalar el programa. Vamos a dejarle un poquito y vuelvo en cuanto termine. Una vez que el primer paso ha terminado, nos venimos al segundo. Aquí me aparece esto en rojo porque le he dado sin querer una vez y lo he detenido para que se vea aquí en el vídeo. Pero no es más que eso. Cuando pulséis se va a empezar a descargar una serie de elementos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a esperar a que termine. Básicamente son solo esos dos pasos. Entrar en el enlace que os dejo en la descripción. Ejecutar la instalación. Y abrir el programa. Podéis monitorizar en todo momento los recursos que estáis ocupando. Tenemos bastantes recursos. Todo esto de forma gratuita. 12, casi 13 GB de memoria RAM. Una gráfica con 15 GB de RAM. Y 80 GB de disco duro. Aquí podemos usar Stable Diffusion para imágenes bastante tochas y con buen hardware. Ya se ha terminado de ejecutar y nos aparece aquí el prompt de Stable Diffusion. Si lo queremos ver de una forma más agradable tenemos también esta URL pública para no verlo aquí embebido. Cuando pulsemos sobre ella nos abrirá lo mismo. La misma página de Stable Diffusion pero en una pantalla independiente. Esto es decir que esto caduca. Esto dura solamente creo que 72 horas o hasta que le deis a parar. Cuando tiene un límite si lo utilizáis muchísimo va a llegar al límite. Y bueno pues tenéis que esperar un día. Pero nada para hacer bastantes pruebas os sobra. ¿Qué os recomiendo? Pues si queréis que tenga un poquito de imaginación de que piense por sí mismo. Bajad un poquito la escala de improvisación. Cuanto menor sea el valor más va a improvisar. Los pasos normalmente con más de 20. Si vais a probar utilizar menos pasos cuando tengáis un resultado que os sirva pues utilizáis esa semilla con más pasos. Es la idea. Voy a utilizar un tamaño de 512. Aquí marco texto e imagen. ¿Qué escribo en el prompt? Bueno eso lo podéis inventar. O podéis buscar algo a lo que queráis hacer. Y basaros en el prompt. Os dejaré también este enlace. Lexica.art Aquí la gente comparte todo lo que ha ido haciendo con su prompt. Tenemos aquí el prompt. Le damos aquí a copiar. Lo pegamos aquí como prompt. Y aquí nos dice que la guía de escala es 7. Dimensiones 512 x 768. ¿Vale? Pues vamos a poner los mismos parámetros. Aquí 7. 512 x 768. ¿Vale? Para que sea un formato alargado. 768. Bien. Deberíamos tener la semilla que no la veo. Creo que no la han compartido quizás. O no la veo yo. Bueno, la semilla básicamente es un numerito. Bueno, vamos a realizar la prueba. No nos va a salir igual. Tendríamos que poner el mismo numerito para que saliera igual. Va a generar cada vez que le demos algo random. Si le ponemos aquí cuatro imágenes. Las cuatro van a ser totalmente aleatorias. ¿Vale? Lo que os recomiendo es siempre utilizar unos 20 pasos o menos. Y generar una imagen. Una vez que tengáis la imagen. Entonces ya utiliza esa semilla para terminar de definirla. O buscar otra que os guste más. Vale, vamos a suponer que esta es la imagen que queremos. Vale, tenemos aquí la semilla. Que es lo que esperaba encontrar en la otra página. Pero bueno, da igual. Tenemos aquí la semilla. Y ahora le vamos a decir que nos cree solamente una imagen. Le vamos a poner, por ejemplo, 50 pasos. A mí me gusta trabajar en el rango de 40-90 para la imagen definitiva. Según el tipo de imagen. Cuando son imágenes así, en tipo 2D, suelo utilizar entre 50 y 60 normalmente. Me suele dar buenos resultados. Y a veces poner más pasos. Esto no siempre es mejor ni siempre es peor. Sino que varía según el tipo de imagen. Hay veces que con más de 90 pasos crea figuras extrañas. Vale? Esto es lo que nos generaría. Y cada vez que le diéramos nos tiene que sacar una imagen muy parecida. Ya que estamos utilizando la misma semilla. Vemos que las dos imágenes son iguales. Si le aumentamos los pasos a 90. Nos va a sacar la misma imagen pero con un poquito más de definición. Vamos a volver a bajar a 50 para la próxima generación. Y vamos a cambiar solamente un número aquí. Vamos a poner un 8 y vamos a volver a ejecutar. El resultado podría variar totalmente y no tener nada, nada que ver. Veis? No se parece en nada y solamente ha cambiado un numerito. Bien, lo normal es que utilicéis random. Utilicéis un lote de 4. Y utilicéis 10, 20 pasos. Una vez que terminéis con que no queráis usar más. Os recomiendo que os vengáis aquí. Y le deis a desconectarse y eliminar entorno de ejecución. Cuando volváis a entrar tenéis que hacer los dos pasos, vale? Primero tarda un minutito y el segundo pues casi instantáneo. Quizás tarde 30 segundos. Vale, ya no tenemos esto. Perfecto. Ah, otra cosa interesante es que no encontraba el botoncito. Es que si queréis mantener esto bastante a mano. Le podéis dar aquí y os lo copia en Google Drive. Vale, ya lo tenéis en Google Drive. Si le dais aquí pues os llevará a vuestro Google Drive. Y esto ya es vuestro y forma parte de lo que ustedes tenéis. Por si lo queréis encontrar rápido. Yo no suelo utilizarlo así. Entro directamente en el enlace, lo uso y listo. Hago las pruebas rápido. Así que nada. Esta era la forma que quería compartiros. Y espero que os sirva de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo.